El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por internet, concesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. www.inteligenciadental.com 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 Para mí es un honor estar compartiendo el habla virtual de endodoncia con tantos, incluso profesores, amigos de tantos años de compartir una pasión como la endodoncia. La primera diapositiva que les muestro, también agradeciendo a Toño Herrera, se me estaba pasando un poquito, y a Elisa también, que me dan la palabra el día de hoy. Y aprovecharemos, para dar un pequeño vuelo, bien enfocado a la clínica, bien enfocada a la visión de una persona como yo, que me gustaría definirme como un apasionado de la especialidad, y una persona que ha tenido la iniciativa de ser un poquito creativo también a la hora de ejecutar todo lo que durante tantos años nos han enseñado. La primera diapositiva presenta tres banderitas, son tres países que están ligados muy fuertemente, no solamente a mi formación, sino también desde el punto de vista emotivo. Yo nací en la República Dominicana, me formé en México, mi familia materna es de México, y obviamente, pues, desde hace nueve años, España es un papel fundamental en mi vida, porque desde hace nueve años, porque desde hace nueve años, radico aquí, dedicando exclusivamente mi práctica a, como decía Elisa en la presentación, endodoncia, cirugía endodóntica y reconstrucciones post-endodónticas, haciendo grandemente énfasis en lo que es la adopción de magnificación desde el principio de mi carrera. Otra de las pasiones que hacen que mi práctica sea tremendamente divertida día con día, es disfrutar un poquito de lo virtual. Y hablando de lo virtual, tengo que aplaudir la iniciativa, no solamente de la Asociación Mexicana de Endodoncia, sino de todo el gremio en general, que con la adopción de los seminarios online, pues, derriban las barreras geográficas que durante tanto tiempo han limitado el crecimiento de todas las carreras. Pues, esa parte informática, que le da un poquito también de pasión a mi vida, me ha permitido conocer a muchísima gente maravillosa a través de Indolatinos, a través de RUTS, que como la mayoría de ustedes saben, y gran parte de los asistentes al seminario virtual del día de hoy son miembros, pues, es también una manera magnífica de compartir experiencia clínica del día a día. Sin más preámbulos, adentrándonos un poquito en el tema, comentaba al principio, que no solamente será la intervención que tendré el día de hoy, enfocada a los conceptos, sino también llevar a la clínica toda la teoría que de alguna forma hemos estado leyendo en los libros. Yo pienso que el principal reto que tenemos los profesionales de hoy en día es tener la suficiente formación biológica, anatómica, para poder darle el sello personal a lo que los libros nos dicen. Y yo, como persona ligada a la docencia durante toda mi carrera, tengo que comentarles que siento que nuestra especialidad ha vivido durante años, lustros, décadas erigidas, en una falsa percepción de lo que día a día manejamos. Es muy fácil para querer transmitir de forma didáctica el conocimiento de persona a persona que se tienda a recurrir a información como la que estamos viendo en la pantalla. Son esquemitas que probablemente sean muy didácticos, pero que a la hora de abordar un paciente no nos dicen gran cosa. No se parece mucho esto, que es simplemente una captura de pantalla. Luego de haber hecho una búsqueda en Google de lo que es conductoterapia. Y todas las imágenes que me vienen de la búsqueda en Google las están viendo plasmadas en el monitor. El día de hoy tenemos un reto que probablemente 20 años atrás o 30 años atrás no se tenía. Y es que estamos tratando con pacientes que no desconocen lo que les vamos a hacer. Los pacientes vienen ya con una idea porque se meten a internet, porque consultan con familiares, pero ya tienen recursos para informarse. Y si esa información que les está llegando no es la correcta, pues probablemente las consecuencias, primero, de las expectativas que se crea el paciente en cuanto al procedimiento. Y segundo, de que el profesional en ocasiones no está preparado para ser cuestionado, representan también un reto de la época actual de la información. Agradeciendo estas imágenes, cortesía de un gran amigo, el doctor Ronald Dinola Zapata, me gustaría compartir el hecho de que si, desde el punto de vista académico, empezáramos a entender un poquito mejor, nosotros como profesionales, nosotros como gremio, que a lo que nos estamos enfrentando no es a tubitos rectos, cónicos o cilíndricos, que son planos, que son cómodos de manejar, si partimos de que tenemos grandes limitaciones en la forma de apreciar nosotros la complejidad de los tratamientos a que nos enfrentamos, de la misma manera vamos a ser capaces, no solamente de transmitir a nuestros estudiantes, a nuestros colegas, a nuestros pacientes, lo realmente, el gran reto que representa lo que nosotros estamos persiguiendo hacer. Y quiero hacer un gran hincapié en la anatomía, por eso mencionábamos en el título que haremos hincapié en los factores que condicionan primero la toma de decisión a la hora de decidir si vamos a hacer un retratamiento o si vamos a indicar la extracción de un órgano mentario, pero todo, todo tiene que partir de un mejor conocimiento de la anatomía que tratamos. Y aunque es una realidad, no es menos cierto que es una triste realidad. En ocasiones incluso los propios profesionales encargados de dar el servicio no conocen el sistema amplio de conductos al cual se están enfrentando. Estas imágenes que nos presenta en esta bonita reconstrucción tridimensional el doctor Rodino Lazzapata no son la excepción. Realmente es la constante. Y partiendo no solamente de lo que es la información que tenemos en las imágenes, si queremos llevar esto un poquito a la práctica, vemos imágenes también cortesía del doctor Rodino Lazzapata y su grupo, en donde se valora la realidad anatómica y en esta imagen que podemos ver, no sé si se está viendo perfectamente como señalador el ratón, pero me imagino que sí, espero que sí, podemos ver que la parte que está coloreada con un color más cálido es la anatomía previa a la preparación del conducto radicular. El tono verde que vemos es la superposición de la imagen en una reconstrucción tridimensional también luego de que a este órgano dentario se le ha practicado o se le ha realizado un abordaje de preparación, un tratamiento de conductos. Y podemos ver perfectamente que hay una discrepancia importante entre lo que es los principios que realmente entendemos que se persiguen en la conductoterapia, que son la remoción del tejido orgánico, que son la creación de un camino que nos permita un flujo a las soluciones irrigantes que van a disolver tejido orgánico, que van a remover todo el barrillo que se está produciendo por la instrumentación. Vemos cómo incluso con la gran gama y la gran variedad de sistemas de preparación que tenemos hoy en día, que en general todos son bastante buenos, vemos cómo sigue habiendo una gran discrepancia entre lo que creemos que vamos a conseguir y lo que realmente estamos consiguiendo. Todo esto nos lleva a cuestionarnos y si pudiéramos establecer, y esto es una interpretación personal, pero obviamente cimentada en ciencia, cimentada en experiencia personal, cimentada en la práctica clínica de todos los días, para mí es importante que como punto de partida se establezca el entendimiento de las expectativas que tenemos a la hora de realizar una conductoterapia convencional. Y esta pequeña lista que he conformado empieza por una parte que entiendo es realmente importante y que no necesariamente cuando estamos siendo formados como profesionales se les da la suficiente importancia y es el grado de motivación del paciente. Independientemente de que nos vayamos para valorar retratamiento o incluso conductoterapia de primera intención, nos vamos inmediatamente a lo que es la anatomía, nos vamos inmediatamente a lo que es la estructura del diente, el pronóstico periodontal, el pronóstico restaurador y en muchas ocasiones no prestamos la importancia que requiere el hecho de hacer al paciente entendedor, motivar al paciente para que confíe en nuestra capacidad para llevar a cabo el tratamiento. En lo particular podría comentarles que si yo como profesional soy incapaz de despertar el deseo del paciente a someterse a un tratamiento de conductos de primera intención o incluso a un retratamiento, cualquiera de las otras condiciones o factores pasa a un segundo plano. manejando lo que es la preparación del profesional y luego de 17 años expuesto a colegas, expuesto a estudiantes, expuesto a pacientes también, sus percepciones, sus inquietudes, me he dado cuenta que la principal limitante que tenemos prácticamente en prácticamente la gran mayoría de nosotros a la hora de hablar de encarar la conductoterapia es una falta de conocimiento de anatomía dental. Yo pienso que si fortalecemos nuestro entendimiento de la anatomía dental evitaremos muchos de los problemas que día con día me toca ver a mí mi práctica y me imagino que todos los que estamos presentes aquí como endodoncistas o como odontólogos vemos a diario una gran cantidad de retratamientos al día de hoy mi consulta es no voy a decir que exclusiva de retratamiento pero por lo menos un 70% de los pacientes que entran a mi clínica son pacientes de retratamiento y eso crea obviamente angustia en el paciente y también una falta de fe en lo que es el procedimiento del tratamiento. otro factor importante y aunque no voy en orden de la diapositiva voy en orden probablemente de importancia es también hacer autocrítica de lo que es nuestra capacidad como operador cuál es nuestro rango de acción porque vemos artículos en donde se habla que los porcentajes de éxito de la conductoterapia bajo condiciones ideales están muy cercanos del 95% también vemos que a medida que se van sumando complicaciones en los tratamientos hablamos de patología periapical previa hablamos de probablemente una separación de un instrumento un tratamiento previo ya habiendo fracasado todo esto va en detrimento de la expectativa de éxito que tenemos en la conductoterapia todo eso tiene un significado a priori que no necesariamente es el resultado que vamos a tener o la expectativa que nosotros como operadores tenemos que tener resumiendo un poquito la diapositiva a lo que quiero llevarles es al punto de que como operadores tenemos que entender cuál es nuestra capacidad y cuáles son nuestras limitaciones si soy odontólogo general tratar de entender cuándo mi capacidad llega hasta un punto y cuándo tengo que referir a un paciente vivimos en un país y quiero hablar de España de la misma forma que hablo de República Dominicana que hablo de Colombia que hablo de Venezuela también en donde la realidad económica es un factor importante no solamente en que el paciente decida hacer un tratamiento desde el punto de vista del profesional por lo menos puedo hablar por España se vive una situación en donde un operador que sabe que va a tener que realizar un tratamiento o un retratamiento de conductos pero va a recibir hablando de un número hipotético 10 y que si ese mismo operador que sabe poner implantes se va a ganar 100 en numerosas ocasiones la decisión de colocar un implante o de realizar un retratamiento no se está basando en la realidad clínica ni en la anatomía ni en la expectativa de éxito se está basando en una consideración económica quiere decir que cuando hablo de economía no solamente hablo de lo que tiene que resolver el paciente a la hora de pagarnos a nosotros sino también nosotros como operadores tenemos que saber si realmente estamos indicando una vía de tratamiento u otra vía de tratamiento condicionados por lo económico y finalmente y no menos importante saber que existen limitaciones técnicas a partir de la anatomía complicada que tenemos aunque las casas comerciales en general todas fabrican productos de buena calidad siguen habiendo limitaciones técnicas que nos impiden a nosotros ejecutar el tratamiento de primera intención como todos quisiéramos que se llevan a cabo esas limitaciones técnicas pasan por probablemente la imposibilidad de utilizar magnificación por ejemplo hay operadores que no tienen la decisión de remover una corona sino que la tiene el odontólogo general digamos que coordinador del paciente y a veces no está en manos de nosotros como profesionales decidir la remoción de una corona por ejemplo o desmontar un puente entonces toda esa serie de elementos ajenos a lo que es el diente en sí tenemos nosotros que empezar por abordarlos sin ningún tipo de reparo y sin ningún tipo de miedo yo quisiera decirles y no voy a ir con una definición de lo que es endodoncia que lamentablemente al día de hoy nuestra nuestra carrera hablando de la especialidad como tal es tremendamente subestimada y quiero comenzar lo que es la presentación de la parte clínica de la presentación con una situación que como pueden apreciar en la diapositiva espero que las pequeñas letras que he puesto en cada una de ellas se puedan apreciar perfectamente situaciones en donde yo como especialista sintiéndome tener un estándar de calidad alto en ocasiones cuando he apelado a cuando he apelado a la suerte aunque parezca complicado decirlo he tenido mis fracasos también sabiendo que he tenido estos fracasos yo como clínico como persona como operador estoy siempre haciendo autocrítica si vemos la imagen de la extrema izquierda en superior podemos ver que este primer molar superior cuando realicé la conducto de terapia obviamente me sentía bien conforme con lo conseguido con la raíz isovestibular con la raíz palatina incluso con el conducto mesovestibular de la raíz de la raíz mesovestibular también me sentía bastante cómodo con el resultado conseguido pero en el momento de realizar la obturación me di cuenta de que más o menos entre tercio cervical y medio había una pequeña división correspondiente a un cuarto conducto sabiendo que había visto esta imagen apelando en este caso aunque se ve un poquito raro a la suerte decidí mantener el caso en observación la fecha de esta imagen es 7 de junio del año 2011 al año siguiente exactamente un año después el paciente se presenta con sintomatología dolorosa movilidad causada por el absceso perisradicular y una situación que aunque yo no quería que sucediera así terminó sucediendo de la forma que les comento quiere decir que no me salí con la mía tuve que volver a motivar al paciente para volver a tener confianza en mí un año después viendo que el caso había fracasado y luego de haber motivado lo suficiente al paciente el paciente accedió a que realizáramos el retratamiento luego la secuencia habla por sí sola un poquito más de tiempo un poquito más de paciencia me llevó a sabiendo que la situación de un año atrás ya la había visto que pude haber intentado dar una cita más al paciente no lo hice y pagué las consecuencias todo esto simplemente haciendo autocrítica lo muestro el día de hoy porque sé que todos los presentes se han encontrado con una situación en donde no han conseguido sus objetivos clínicos en la primera intención y han apelado esto mismo que apelé yo en este momento logré reabordar el caso logré localizar la anatomía que estaba condicionando el fallo sabiendo que el tratamiento lo había ejecutado un año atrás con buenos criterios de higiene por lo menos en la anatomía que sí logré conseguir decidí solamente hacer un retratamiento parcial solamente abordé la anatomía que había faltado por localizar inmediatamente en la primera visita hacemos el acceso hacemos la desobturación de la parte de la raíz mesiovestibular hasta que pude tener acceso y si se fijan en la secuencia de imágenes las angulaciones distorradiales muestran como si hubiera una confluencia a nivel de tercia aplicada pero si seguimos viendo imágenes y en las próximas secuencias de imágenes que vamos a ver en las próximas diapositivas veremos que el principal recurso que tenemos para valorar la calidad de lo que nosotros hacemos día con día es la radiografía y la radiografía está llena de fallos yéndonos un poquito a lo que es selección de casos yéndonos un poquito a lo que es el análisis de tratamientos de conductos previos me gustaría transmitirles que no deberíamos conformarnos solamente con apreciar imágenes de radiografía a nivel de tercio de tercio apical sino que también tenemos que prestar muchísima atención porque como veremos en las próximas imágenes no solamente la radiografía nos va a decir si un caso es apto para ser abordado o ser reabordado endodónticamente ese es el típico caso en donde podemos apreciar un tratamiento de conducto realmente agradable desde el punto de vista de lo que queremos conseguir un buen límite apical un buen ensanchamiento la colocación de un buen perno una corona que no necesariamente en la imagen clínica se ve bien adaptada pero que probablemente en el momento en donde se colocó la corona había una buena adaptación la inspección con magnificación nos permitió determinar aquí se puede apreciar perfectamente en la flechita roja que había una fractura vertical del órgano dentario entonces el pronóstico del retratamiento endodóntico no puede ser solamente radiográfico la inspección clínica juega un papel importantísimo vemos como la sonda periodontal es parte y debe ser parte del armamentario de todo endodoncista no solamente está para el periodoncista y en este caso como podemos ver en la radiografía también de la izquierda en inferior vemos como usualmente los casos de fractura vertical en dientes tratados o retratados endodónticamente tiene mucho que ver con la disposición e incluso en lo general tiende a coincidir con la zona o la profundidad que tiene el refuerzo intraconducto en este caso presente en dientes quiere decir que la selección de casos aquí es importante porque si solamente vemos la lesión periapical y solamente vemos la radiografía muchos de los presentes incluso podría decir que yo si no hubiera sido tan meticuloso a la hora de realizar la inspección estaría inclinado por o hacer un retratamiento alto grado o recomendar una cirugía periapical y en este caso viendo los signos claros de fractura vertical hubiéramos fracasado en el intento aquí no hubiera fracasado la endodoncia aquí lo que está fracasando o estaría fracasando realmente es pues el criterio del clínico que no supo tomar una medida de tiempo en este caso si yo retrato este organo dentario y fracasa nuevamente no está fracasando la endodoncia está fracasando mi criterio ahora bien ¿qué sucede cuando los signos no son tan claros? de nuevo volvemos a situaciones en donde tenemos coronas completas dientes en donde hay una condición que no solamente que no solamente corresponde a este órgano dentario vemos la secuencia radiográfica pero si nos vamos a lo clínico me voy a una diapositiva más adelante el mismo paciente luego de haber desmontado la corona tomé una imagen del único molar en este paciente en donde no había una corona completa y los signos clarísimos de desgaste en oclusal me tienen que hacer pensar que aquí para la fractura vertical ha habido no solamente un componente potencial que fue la realización del tratamiento de conductos sino también desde el punto de vista oclusal puede haber ingredientes que hayan facilitado a que ese órgano dentario esté fracturado verticalmente regreso una diapositiva clínicamente esta es la imagen que tenemos a la inspección vemos una fístula que en este caso no llegaba al margen individual vemos como hacemos la fístulografía vemos como al desmontar la corona no se aprecia en ningún lugar una fractura vertical incluso más abajo de la unión amelocementaria vemos que tampoco se ve claramente la presencia de la fisura en este caso como no pude conseguir información a la inspección clínica totalmente concluyente de que el diente estaba fracturado decidí hacer un pequeño colgajo y al levantar el colgajo me pude percatar de una fractura vertical en este caso la indicación pues igualmente así que en el caso anterior es la extracción inmediata del órgano dentista comentarles que dentro de las cosas fundamentales en el mundo de la endodoncia como especialidad tenemos que hablar de magnificación porque al día de hoy independientemente de que la mayoría de los profesionales o la mayoría del gremio no goce de la utilización de magnificación tenemos que tener pendiente que siendo ya un estándar establecido por no solamente las asociaciones dentales las asociaciones de endodoncia incluso por las escuelas de endodoncia a nivel mundial tan básico como tener un aparato de rayos X es tener algún tipo de magnificación porque la magnificación no solamente nos va a ayudar a ver mejor y a localizar mejor tiene un impacto en lo que es la calidad de vida profesional estas imágenes son contenidas de un gran amigo el doctor Leandro Pereira de Brasil y vamos a ver como no solamente el poder ver más afecta la calidad del tratamiento que estamos haciendo el poder trabajar ergonómicamente en una posición que penalice menos nuestro cuerpo nos va a permitir ser mejores profesionales a todo lo largo del día a todo lo largo del mes a todo lo largo de nuestra carrera profesional y si yo estoy en plenitud de condiciones físicas podré tener mayor agudeza a la hora de realizar un diagnóstico también poder ver mejor me va a poder permitir como profesional evolucionar en el armamentario si todo ha ido evolucionando desde las imágenes desde la tecnología hablando de instrumentos en endodoncia desde el diagnóstico y el impacto que tienen por ejemplo las nuevas tecnologías tridimensionales como los CVCT o las microtomografías desde el punto de vista educativo el paso siguiente y obligatorio es también evolucionar en la herramienta que estamos utilizando y la llave que permite que explotemos al día de hoy mejor y veremos en los casos que presentaré a continuación la utilización de ultrasonidos la utilización de fresas modificadas lo que permite que podamos explotarlas al máximo es la magnificación y cuando hablo de magnificación no solamente quiero hablar de microscopio porque sabiendo que la mayoría de nosotros y me incluyo en la lista no solamente trabajamos en consulta propia sino que también tenemos que en algún momento movilizarnos a otra consulta tenemos que entender que la magnificación pasa por si no tengo la posibilidad de tener un microscopio mejorar mi manera de ver con lupas utilizar una mejor iluminación o utilizar algún aditamento como una luz LED por ejemplo que nos permita sacar provecho a ese campo magnificado presento una rápida referencia de un artículo del 2010 en donde lo único que quiero ejemplificar y hago muchísimo hincapié en la anatomía porque luego de observar la gran cantidad de fracaso endodóntico que entra por la puerta tras mi consulta a la conclusión que llego es que la inmensa mayoría de los casos que están fallando no están fallando porque haya simplemente una falla estructural están fallando porque el clínico de turno ha tenido limitaciones para abordar la anatomía que al día de hoy si vemos las imágenes de Ronald si vemos el atlas de anatomía tridimensional de Hebranson Marco Bresiani también está haciendo trabajos maravillosos de digamos que de concientización anatómica nos daremos cuenta que la mayor cantidad de fracasos que entran a nuestra consulta se van a estar dando porque se ha fallado a la hora de encontrar anatomía que ya no quiero llamar atípica porque realmente es más común de lo que todos esperamos en este estudio podemos ver como en una muestra de 96 órganos dentarios dados a 3 endodoncistas en donde se prepararon cavidades de acceso utilizando lupas de magnificación y también microscopio en los casos en donde no se pudo encontrar anatomía adicional a la tradicional en este caso estamos hablando de raíces mesiales de molares mandibulares y sé que mi amigo Podolski y Alejandro Podolski está pues contento de ver una referencia de este tipo porque es algo que pasamos mucho tiempo documentando él y yo y compartiendo ideas y vamos a ver cómo el hallazgo no solamente de más de dos conductos en este tipo de anatomías es muy común sino también cómo penaliza a la hora de abordar endodónticamente el pronóstico no solamente a largo plazo sino a corto y mediano plazo en este estudio se puede valorar que en una primera parte del estudio se intentó y se logró hacer las aperturas de los órganos dentarios con lupas de magnificación de 4,5 aumentos y cuando no fue posible encontrar anatomía adicional a la tradicional se pasó a una siguiente etapa con 3 endodoncistas y vamos a ver cómo en la en la en la tablita siguiente se puede encontrar una mejoría ya no solamente comparando lupas y microscopios sino viéndolos como una sola entidad hablemos de magnificación y vemos cómo se da un salto cualitativo en cuanto a lo que es el hallazgo y la posibilidad de negociar esa anatomía que con la limitación visual o con la limitación técnica de no poder ver se está dejando de encontrar y repercutiendo en los fracasos que vemos en las consultas día con día y vemos cómo por ejemplo hablando de primer molar inferior en donde había una muestra del 50% o sea 48 órganos dentarios cuando se establecía el acceso y el abordaje con las lupas el numerito que vemos acá es el número de casos en donde se encontró anatomía extra el numerito que está entre paréntesis representa el porcentaje del total cuando vemos que cuando se trabajaba con lupas en primer molar inferior el hallazgo fue de ocho casos con más de dos conductos en esa raíz mesial cuando se pasó a la etapa de valoración con el microscopio vemos como solamente un caso más o sea un aumento del 2% en el hallazgo también en lo que es la posibilidad de negociar esa anatomía mejoró pero si vemos toda la magnificación como entidad veremos que el salto grande se da de no tener magnificación de ningún tipo a tener algún tipo de magnificación con esto quiero darle importancia al hecho de que muchos están intentando entrar al mundo de la magnificación y lo están intentando hacer con un microscopio pero sabemos que si hay limitaciones de movilidad e incluso limitaciones de inversión porque el precio de un microscopio no es en México pero en España es bastante importante todavía impide que la mayoría de los profesionales lo puedan tener de antemano pues intentar si no está dentro de nuestras posibilidades contar con un microscopio entonces elegir una lupa de buena calidad pero una lupa que nos permita tener movilidad todo esto se los comento porque lamentablemente la anatomía que todo parece que todos hemos crecido profesionalmente esperando se aleja mucho a lo que realmente se está dando y pensamos que cuando hablamos de dientes multiradiculares e incluso uniradiculares si pensamos en la primera imagen que presenté en la presentación en donde todo se ve bastante tubular bastante cónico vemos el adelgazamiento del entorno geométrico radicular y no necesariamente ese estrechamiento o esa o esa o esa conicidad que se expresa a la hora de valorar una raíz se está dando en la misma medida a nivel de el conducto radicular o el sistema de conductos radiculares si se fijan a la columna B incluso hablando de tercio apical en configuraciones bastante cilíndricas vemos como hay una configuración tremendamente oval y que lamentablemente nuestro principal recurso para interpretar la calidad del tratamiento que damos es la radiografía no nos va a permitir valorar esta situación entonces cuando hablamos de dientes muy rectos de dientes que tienen conductos muy cilíndricos probablemente las ideas preconcebidas que tenemos van a funcionar pero cuando empieza a darse la irregularidad que en la mayoría de los casos se da vemos como la realidad que parece ser en esta radiografía orto-radial bastante cotidiana y cómoda de manejar cuando hacemos una proyección disto-radial en este caso vemos como la realidad tímica cambia tremendamente y esto va a tener una repercusión muy importante a la hora del producto final conseguido todas estas variaciones anatómicas luego de poder ver más y poder ver mejor si las utilizamos no para asustarnos sino para estimularnos con el reto de trabajarlas mejor abre una puerta maravillosa a lo que es la creatividad y por ejemplo mi armamentario 15 años después de haberme graduado como endodoncista no tiene nada que ver con el armamentario que yo empecé a utilizar en 1999 quiere decir que ha abierto una puerta a la creatividad la utilización de magnificación me ha permitido en este caso sacar mucho más provecho por ejemplo de aparatos de ultrasonidos me ha permitido sacar provecho de fresas no tradicionales modificadas como en este caso las Moons Discovery Burst que me da mucho gusto ver que John va a participar en el congreso de AME del año que viene van a ver que es un clínico maravilloso y toda esta creatividad me permite tener una serie de recursos que hace 15 años no tenía una pieza maravillosa que no se puede apreciar bien porque aquí la definición estaba principalmente enfocada a la zona en donde estaba trabajando es un aditamento de ultrasonidos que me permite utilizar una fresa convencional y esto abre un abanico impresionante de posibilidades primero para los clínicos que tienen una realidad económica que no les permite tener una cantidad impresionante de insertos de ultrasonido y también una versatilidad de puntas que probablemente no existan en el mercado de puntas de ultrasonido para endorlogos esta bidimensionalidad en la que estamos atrapados durante toda la vida profesional si la queremos expresar un poco a lo que es la expectativa del profesional a la hora de trabajar debemos de entender que si la imagen de la izquierda es la que tradicionalmente vemos en una radiografía ortorradial mesiorradial o distorradial y vemos apreciamos una, dos, tres curvaturas esa misma posibilidad de curvaturas que estamos viendo en sentido mesiodistal la tenemos que estar esperando también en sentido vestíbulo lingual todo esto viene a propósito del hecho de que tenemos una cantidad de variables que porque no estamos anticipando están repercutiendo en el fracaso en la odoncia actual están repercutiendo en la forma de separación de instrumentos están repercutiendo en que independientemente de que las casas comerciales al día de hoy hacen instrumentos muy flexibles hacen instrumentos muy resistentes cuando físicamente no sabemos explotar sus cualidades sino que estamos solamente maltratándolas porque no estamos anticipando esas múltiples curvaturas estamos condicionando el pronóstico del tratamiento inicial de conductos que estamos haciendo esta imagen cortesía también del doctor Ronald ordenó la zapata que gentilmente la compartió conmigo la misma imagen que anteriormente era una representación tridimensional aquí lo vemos radiográficamente en el órgano dentario en cuestión y es y estando en esa bidimensionalidad radiográficamente esta es una realidad que no vamos a poder apreciar estamos centrando nuestra labor como endodoncistas en preparar un espacio que permita alojar un material de relleno en este caso puede ser lutapecha puede ser un cemento biocerámico puede ser lo que sea pero a final de cuentas la dimensión lateral es la que está haciendo que no podamos limpiar la mayoría del contenido orgánico del conducto radicular si estamos hablando de dientes vitales realmente en el momento de la realización del tratamiento no va a haber una repercusión inmediata porque ese tejido orgánico abandonado va a tardar un tiempo en necrosarse en infectarse y producir una repercusión a nivel de tejidos perivadiculares pero aún así no debe ser subestimada la el gran impacto que tiene la anatomía lateral que normalmente vamos abandonando cuando estamos trabajando centrados en hacer una preparación cónica y damos rienda suelta a esa preparación sin tomar en consideración en todos los tercios de nuestra anatomía desde tercio cervical tercio medio hasta tercio apical las irregularidades que se están dando hablando de diámetros esta diapositiva la voy a pasar muy rapidito realmente simplemente quiero destacar el hecho de que cuando vemos que casas comerciales nos quieren simplificar la vida es algo que agradecemos quisiéramos tener una vida simple pero lo que no podemos permitir como profesionales es que nos den una receta de cocina y querer ajustar los órganos dentarios a esa receta de cocina preconcebida que nos han dado debería ser todo lo contrario deberíamos nosotros con nuestro criterio llevar o sacar provecho a este armamentario para poder conseguir los objetivos clínicos que necesitamos a la hora de realizar conductos terapias quiere decir que esa anatomía tubular como yo la crecí cuando estaba formándome como profesional esperando se da probablemente viendo la referencia que les muestra a continuación del artículo de FAN y colaboradores en no más de un 30% de los casos el resto de las anatomías hablando de dientes en donde hay una gran incidencia de fracasos como los molares inferiores están bajo una configuración que nada tiene que ver y toda esta idea que quiero transmitir la quiero plasmar en que toda esta información que recibimos tiene que tener un impacto en la forma en que preparamos en la forma en que irrigamos y en la forma en que obturamos los dientes que estamos tratando de liar si nuestro principal medio para valorar complejidad de lo que hacemos a diario tiene grandes limitaciones es justo que les diga que mi principal inconveniente hablando de los abordajes clínicos a los que me someto encuentro en los pacientes más que una gran cantidad de conductos es la forma que estos conductos tienen siendo la anatomía ovalada la que representa un gran reto en mis manos porque independientemente de que la pueda ver sabemos que los sistemas en general cuando hablamos de conicidades pues nos permiten abordar en sentido ambiciodistal y podríamos conseguir una conicidad en este segundo mar superior por ejemplo del 06 del 04 del 08 pero que sucede con esta dimensión con la dimensión vestíbulo lingual por eso no solamente dentro del armamentario que tenemos al día de hoy tenemos que contar con las limas como un método de remoción sino también destacar cada vez más la activación en cualquiera de sus modalidades sónica ultrasonica presión apical negativa incluso la utilización de sistemas como el sistema SAAT las mallas que realmente tienen la posibilidad de adaptarse un poquito mejor a las anatomías que no son tan típicas como en este caso si se fijan en las diferentes imágenes de la secuencia vemos como en el sentido ortorradial vemos una realidad y cuando angulamos la imagen vemos como la discrepancia que existe entre la dimensión vestíbulo lingual y la mesiodistal es tremendamente discrepante yéndonos un poquito a la clínica viendo los casos a los que nos sometemos todos los días vemos como incluso con la radiografía dándonos una imagen no necesariamente mala sino bastante aceptable desde el punto de vista de valoración de longitud y de preparación de esta anatomía cuando vamos a la imagen clínica todo cambia por eso exhorto a quien tiene la responsabilidad de hacer una rehabilitación que no se conforme con confiar en la imagen que vemos en la radiografía sino que vayamos a investigar incluso aunque el paciente se presenta sintomático por años o por décadas que tengamos un abordaje de esos tratamientos de conductos previos que no se manifiestan con un síntoma pero que normalmente va a haber caries residuantes y no menos importante va a haber anatomía abandonada sin ningún tipo de abordaje cuando hablamos de técnica de remoción de material de sellado y hablando principalmente de gutapercha y de algún tipo de cemento en cualquiera de sus modalidades vamos a ver a lo largo de la presentación en el tiempo que nos queda que tenemos bastantes herramientas no solamente desde el punto de vista de instrumentos sino también que podemos explotar la utilización de agentes disolventes la utilización de ultrasonidos pero en este caso quisiera hacer un llamado a la precaución porque cuando estamos utilizando algún método que reblandezca el material que está dentro del conducto radicular tenemos que tener pendiente que ese material si vamos a las imágenes tridimensionales que vemos cortecía del doctor Rodinol al principio de la presentación en el momento en que nosotros hacemos que este material esté reblandecido no todo el material va a ser capaz de salir sino que ese material se nos va a empezar a estar alojando en zonas en donde luego no vamos a poder nosotros entrar con esto simplemente hacemos un llamado a la precaución y si está en nuestras manos evitar la utilización de agentes disolventes no lo menciono como un problema de biocompatibilidad ni como un problema de irritación lo menciono como un problema mecánico como un problema geométrico vamos a tener mayores inconvenientes para remover el material no del conducto principal sino de zonas retentivas especialmente zonas de ismos zonas interconductos en donde no vamos a hacer capaz de abordar en este caso siempre en todas en todas las situaciones donde tenemos restauraciones previas incluso aunque esta restauración se hubiera visto que asentaba perfectamente una recomendación es la remoción completa no solamente para obviamente determinar que no haya caries debajo de la misma sino también para poder valorar la presencia por ejemplo de fisuras o incluso fracturas verticales porque no es menos cierto que estos órganos dentarios ya no solamente tienen un alto grado de contaminación sino también estructuralmente están bastante mermados vamos eliminando caries pero si se fijan en la secuencia al mismo tiempo que vamos eliminando caries como no solamente tenemos una responsabilidad higiénica o de desinfección sino que también tenemos una responsabilidad estructural en la misma medida en que vamos eliminando el tejido carioso y dejando un diente cada vez más débil vamos también reponiendo en este caso con composite haciendo una estratificación cuidando el tamaño de las capas empleadas vamos devolviendo estructura dentaria que no solamente va a ser importante para mantener al órgano dentario fuerte sino también si nos estamos valiendo de algún método de activación de las soluciones irrigantes estas soluciones irrigantes se van a ver beneficiadas si yo cuento con cuatro paredes hablamos por ejemplo de presión apical negativa y para poder utilizar sistemas de presión apical negativa y sacarles el mayor provecho necesitamos tener cuatro paredes que nos permitan generar una turbulencia desde la propia cámara pulpar en este caso vamos removiendo el material con en este caso utilizamos un sistema que realmente es muy de mi agrado es el sistema de reyes que consta dos instrumentos la particularidad del sistema es que tiene una punta activa en ese instrumento que es una punta número 30 y es una conicidad del 10% es un instrumento bastante rígido y de punta cortante pero como está diseñado para trabajar en una zona en donde tengo pleno control visual esa rigidez y ese corte de punta me va a permitir avanzar rápidamente de una forma segura el segundo instrumento es un instrumento que nos va a permitir llegar a longitud de trabajo es un instrumento 25 de diámetro en la punta y de conicidad número 0,4 o del 4% y este instrumento tiene una punta no cortante este es uno de los tantos que podemos utilizar con esto no quiero necesariamente recomendar un sistema en particular durante mucho tiempo también he estado removiendo buta fecha con limas K3 principalmente valiéndome de sistemas no necesariamente que tengan un tratamiento térmico porque por lo general son sistemas muy flexibles y la flexibilidad al momento de hablar de retratamientos aunque si es deseable más allá de tercio medio y obviamente en tercio apical cuando estamos hablando de tercio cervical necesitamos tener un poquito más de contundencia a la hora de encarar y si se fijan en esta configuración de la raíz mesial como en este y prácticamente todos los casos que presentaré el día de hoy la constante que condiciona el fracaso de los tratamientos de conductos por lo general es anatomía abandonada abandonada en el sentido de que no ha sido localizada en el tratamiento anterior esta raíz mesial tiene un conducto mesio lingual y un conducto mesio vestibular y aquí tenemos un medio mesial no son este y este son este este y este conducto hablando de lo que es la configuración anatómica solamente de la raíz mesial pero si nos vamos a la raíz distal fíjense cómo la configuración incluso de la raíz que la mayoría de nosotros consideramos que es la fácil de abordar vemos cómo tiene una configuración tremendamente ovalada y que esta dificultad anatómica visto desde la radiografía no es perceptible no es apreciable fíjense la gran configuración ovalada que tenemos no necesariamente son dos conductos aunque algunos clínicos lo tratarían como si fueran dos conductos es realmente un conducto bastante ovalado y que al momento de realizar toda la remoción en este caso lo hicimos con las 10 raíz llegamos a longitud de trabajo y pudimos lograr un ensanchamiento satisfactorio también en la raíz distal fíjense la irregularidad en sentido vestíbulo lingual cuando vamos a la radiografía vemos que la repercusión de ese conducto medio mesial era importante condicionante del fracaso en este tratamiento porque cada uno de esos conductos radiculares tenía una desembocadura independiente entonces en este caso podemos decir que la anatomía jugó un papel fundamental condicionando este fracaso endodóntico y es algo que tenemos que tener siempre pendiente a la hora de valorar si un tratamiento de conductos está bien realizado o no este es otro de los casos en donde puede haber un poco de debate no voy a centrar realmente el debate en el hecho de que aquí decidimos no solamente perdón decidimos no abordar la raíz distal sino que nos centramos en resolver el problema en la raíz mesiovestibular este organodentario fue remitido y el referidor siendo un profesional que tiene un alto criterio de trabajo como odontólogo en general pero tiene un gran manejo de lo que es el campo endodóntico sabiendo que es un profesional que utiliza dique de goma que tiene unos criterios de enchanchamiento bastante bien cimentados nos remite el paciente con un absceso periapical agudo en donde él tuvo que abordar el caso por eso no se ve la raíz mesial obturada sino que el referidor para lograr alivio del paciente desobturó y consiguió establecer una vía de drenaje ortógrada y el paciente se presenta a la consulta con ese conducto con esa raíz perdón desobturada habiendo sido drenado y ya sin dolor vemos como hay una clarísima lesión perisradicular asociada a la raíz mesial y vemos como la raíz distal aunque no podemos decir que la condición que la condición periapical es perfecta digamos que de momento centramos la atención en la raíz que nos estaba dando el problema sintomatológico principal y si se fijan clínicamente vemos como el referidor tenía perfectamente localizada localizadas dos entradas las cuales previamente estuvieron obturadas luego el desobturó se presenta al paciente de esta forma pero si se fijan que tenemos la posibilidad de observar mejor con la magnificación en el momento en que yo empiezo a ver ismos retentivos algo que durante mucho tiempo no se ha tomado en cuenta explotando la posibilidad de las puntas de ultrasonido bastante delgadas en este caso utilicé una punta llamada workhorse desarrollada por el doctor Gary Carr empezamos a pincelar de forma delicada recargándome un poquito sobre la zona de seguridad en esta parte la zona mesial del molar alejándome de la furca y vemos como en el preciso momento en que yo empiezo a limpiar esta zona entre conducto principal y conducto principal empezamos a descubrir anatomía que no solamente nos mostraba la presencia de un tercer conducto en esa red mesial que el tratamiento previo no pudo abordar pero si somos un poquito más meticulosos en la inspección vemos como habían localizado 1, 2 y 3 pero seguía existiendo un ismo entre el conducto mesolingual y el conducto medio mesial en donde había una gran cantidad de cemento retenido lo cual me empujó con limas muy delgaditas del 10 y del 8 en este caso si utilizando disolventes porque no tenía manera de negociar una entrada en esta parte sin perjudicar la constricción que normalmente se da en esta concavidad decidimos utilizar un poco de disolventes y empezar con una lima número 10 a jugar con la zona y pudimos encontrar la posibilidad de que entraran estas cuatro limitas en esas cuatro pequeñas entradas quiere decir que la condición previa de dos conductos tratados y dos conductos obturados no tenía nada que ver con la configuración real de esa raíz mesial me voy a imágenes un poquito más magnificadas que creo que se pueden apreciar un poquito mejor volvemos atrás vemos como conducto tratado conducto tratado y un ismo bastante bastante olvidado que por el simple hecho de presentar esta retención importante de cemento nos está diciendo que la tenemos que por lo menos explorar vemos como luego de la utilización de ultrasonidos descubrimos un poquito más ese ismo y vemos como sigue habiendo una gran cantidad de material retenido y en este punto yo no sé si esa cantidad de material retenido tiene contacto o ese tejido orgánico abandonado en esta zona tiene contacto con los tejidos periapicales pero para poder tener esa esa certeza tengo que primero abordar la configuración a nivel de tercio cervical vemos como habiendo limpiado un poco mejor esa raíz y habiendo localizado tres conductos sigue habiendo esta imagen de cemento retenida seguimos explorando vemos una percha pegada en las paredes y vemos como la limita 10 con disolvente como le estaba hablando hace un momentito se nos queda retenida y se nos empieza a ir apicalmente logramos trabajar cuatro conductos sabiendo que los conductos que se encuentran en la zona del Istmo aunque pudieron ser negociados por la constricción que existe en esta zona como perfectamente se puede ver en la línea de desarrollo no nos permite trabajar con las conicidades ni con los diámetros que podemos trabajar en los conductos principales de la raíz tenemos que empezar a echar mano de lo que conocemos si vemos que tenemos anatomía convergente o sea que toda esa anatomía que llega prácticamente hasta tercio apical se une en este punto ¿por qué no empezar a explorar por ejemplo presión apical negativa llevando una microcándula hasta longitud de trabajo y haciendo que el flujo de irrigante que se deposita en cámara pulpar tenga la posibilidad de transitar por esas zonas en donde he encontrado conducto en donde he negociado que la lima llegue hasta el punto de confluencia pero en donde tengo una limitante anatómica que no me permite ensanchar todo lo que quisiera entonces en este caso sabiendo que tenemos medios técnicos como la presión apical negativa y que lo podemos utilizar ¿por qué no explotarlo? Imágenes finales y al momento de realizar el relleno en este caso utilizamos una termoinyección de gutapercha plastificada es simplemente un recurso más que en este caso entendimos que era deseable porque esta parte aunque me permitiera alojar un cono principal siempre por lo igual que era esta configuración en esta zona iba a tener mucho espacio relleno solamente de cemento como quería evitar esto me fui al conducto mesolingual en este caso conducto principal de la configuración y a partir de empezar a rellenar con la inyección de gutapercha desde apical vemos como empieza a haber un flujo de gutapercha cervical en las zonas estructurales medio mesiales y vemos como nada tiene que ver la realidad clínica con lo que apreciamos en la radiografía preoperatoria aquí podemos hablar de conicidad en sentido mesiodistal pero cuando hablamos de conicidad en sentido vestíbulo lingual no tenemos un parámetro de referencia que nos permita decir pues aquí voy a utilizar un cono principal si hablamos de condensación lateral 50 y luego meteré muchos conos accesorios porque al final va a ser una obturación en este tipo de situaciones que va a depender mucho del cemento obturador no quiero decir con esto que la técnica de condensación lateral sea una técnica hablando de pronóstico a largo plazo inferior que las técnicas que termoplastifican el material de relleno pero si tenemos una anatomía que nos invita a termoplastificar por lo irregular que es yo pienso que tenemos que estar preparados para encararlas de la mejor manera posible este caso fue terminado el año pasado en el mes de abril y si se fijan al control perdón esta fue una posoperatoria angulada con un aristo radial y se fijan al control de nueve meses perdón de once meses después o sea prácticamente un año vemos como la zona perigradicular ya empieza a tener signos claros de regeneración no está perfecta sigue habiendo un rastro pero podemos decir que este caso está en vías de regeneración la pregunta obligatoria y también aquí presento una angulación distorradial en donde se puede apreciar perfectamente pues la gran discrepanse en sentido vestibulolingual y mesodistal pero también vemos como hay una buena regeneración en esta zona al principio a bote rápido como dicen aquí en España podríamos pensar que esta zona puede corresponder a un conducto radicular pero luego de haber visto claramente en el microscopio y teniendo confianza de que la información que vimos fue buena tenemos que concluir que esta zona que se ve acá más que ser conductos que se hayan olvidado tienden a ser superposiciones de los repliegues que tiene esa raíz por lo irregular que es vemos como el conducto distal aunque decidimos no abordarlo al paciente lo mantenemos en observación como hemos visto que un año después no se ha desarrollado una lesión perejabicular todavía siento que no tengo una motivación contundente para reabordar el caso sabiendo que es un paciente cooperador que es un paciente que se presenta sus controles y que la observación también tiene que ser una herramienta importante en nuestro armamentario sé que de tiempo andamos un poquito justos pero con 10 minutos más podríamos presentar un par de casos más no sé si Héctor me da el visto bueno voy a pensar que sí ante la ausencia de una respuesta y siguiendo siguiendo acentuando un poquito la idea de que no basta con la imagen radiográfica si nos fijamos en la imagen de este siguiente caso orto radial vemos como el tratamiento previo si solamente valoramos radiográficamente podríamos decir que son resultados bastante aceptables de hecho este operador este referidor logró conseguir trabajar en cuatro conductos radiculares colocó un perno colocó una corona la vista clínica del caso me empieza a sugerir que la situación no está del todo resuelta aquí hay una sintomatología muy parecida a la del caso anterior movilidad dentaria condicionada por el hecho de que aquí hay un absceso periapical ejerciendo bastante presión en tejidos periapicales habiendo un desplazamiento hacia coronal del órgano dentario con lo cual el órgano dentario entra en trauma cruzal vemos como hay una rotura de la porcelana y todo este tratamiento fue realizado había sido realizado solamente un año y medio antes de que el paciente se presentara bajo estas condiciones aquí no me bastaba con confiar en que la endodoncia se veía aparentemente bien manejada sino que sugerimos al paciente primero porque vimos signos claros de que la corona ameritaba ser cambiada en este caso por la rotura y la pérdida de contacto interproximal en distal sugerimos la remoción de la corona para seguir evaluando siempre que vayamos a hacer retratamiento sugiero la división de la corona y retirarla sin hacer mucho sin utilizar extractores convencionales que van a martillar el órgano dentario porque si estamos trabajando con dientes que ya estructuralmente están debilitados por el tratamiento previo por las caries previas por las fuerzas oclusales que ha ejercido este paciente durante toda la vida si a eso le agregamos el factor traumático por el desmontaje de una corona que no me interesa mantener completa porque la vamos a tirar prefiero aunque tenga que invertir un poco más de tiempo dividir la corona y sacarla sin agredir al órgano dentario vemos en la secuencia de imágenes que en el momento en que desmontamos la corona podemos apreciar que las condiciones con las que se llevó a cabo el perno dejan mucho dejan mucho que desear ya veo que la corona no adapta ya veo que el perno no adapta lo siguiente es desmontar el perno en el momento en que hacemos un surco a todo alrededor del perno bastó con una espátula 3 hacer un poco de palanca y logramos sacar la no solamente la corona sino el perno sin ningún tipo de inconveniente entonces esta realidad clínica que nada tiene que ver con lo que vimos radiográficamente si tiene mucho peso en la responsabilidad de la enfermedad endodóntica persistente el paciente en el momento en que no solamente ve sino que siente cuando desmontamos la corona aparte un tremendo mal olor o sea son condiciones y son hallazgos clínicos que van hablando por sí solos si yo cuando desmonto la corona veo que hay una buena adaptación probablemente hubiera intuido o hubiera pensado que el tratamiento de conductos podría haber estado mejor realizado en el momento en que desmonto la corona fíjense como en la zona retentiva del ismo a nivel de la raíz mesial vemos como prácticamente toda la obturación depende de cemento pudiendo perfectamente aislar podemos hacer incluso un conteo de los ohms fíjense que empezamos a desmontar el caso aquí nos valemos de puntas de ultrasonido muy delgaditas en este caso sigo utilizando la punta workhorse y si yo tengo la posibilidad de retirar la parte del relleno hasta tercio medio casi siempre el tercio pical está menos condensado la parte que generalmente está mejor condensada la del tercio cuando hablamos de condensación lateral del tercio cervical porque depende mucho de los espaciadores y en donde se logra meter muchos conos y por eso esa zona tiende a ser un poquito más exigente a la hora de remover el material si yo logro retirar todo el material hasta tercio medio sin utilizar disolventes utilizo limas manuales que pueden ser de calibre delgado como 15 20 o 25 e intento negociar apicalmente para ver si sin disolvente puedo lograr llegar a la longitud de trabajo si veo que tengo que forzar los instrumentos para hacerlos avanzar apicalmente entonces pongo por delante la seguridad de la raíz evitando una transportación o una perforación y si utilizamos disolventes como en este caso se puede apreciar estamos trabajando con esta que es la raíz distal empezamos a explorar en este caso estamos utilizando eucaliptol y vemos como empezamos a sacar esta masa de gutapercha que obviamente sé que en algún momento se me puede estar yendo a zonas retentivas pero que pongo por delante la seguridad de la raíz y si tengo que lidiar luego con el ismo un poco más para limpiar un poco mejor pues lo tendré que hacer pero en este caso tenemos que poner por delante la seguridad del remanente dentario si se fijan esta raíz que se ve tremendamente ovalada y que tiene dos conductos principales no es la raíz mesial es la raíz distal la raíz mesial es esta y si se fijan empezamos a encontrar cosas que en la radiografía no veíamos inmediatamente encontramos conducto mesio-lingual conducto mesio-vestibular y un conducto medio-mesial en la raíz distal vemos como se da una condición parecida pero no logro negociar en la zona de analismo ningún conducto probablemente aquí haya una zona retentiva pero no lo suficientemente amplia como para ser llamada un conducto con lo cual empezamos a limpiar hasta llegar a la longitud de trabajo y desde el mismo momento en que desmontamos la corona desobturamos y logramos conseguir una longitud de trabajo con limas en este caso manuales con disolvente en ese momento en la primera visita logramos que la sintomatología desapareciera quiero transmitir también el hecho de que sea cual sea el retratamiento que estemos realizando el tiempo y la paciencia tienen que ser factores fundamentales factores que no podemos poner por delante del resultado final no podemos tener prisa los casos que estoy presentando a continuación independientemente de que los presente como una secuencia ininterrumpida han tenido todos que visitar a mi consulta tres o cuatro veces y cada visita de estas tiende a tener un mínimo de hora y media es importante que reflejemos esto a la hora de transmitirle al paciente que vamos a intentar hacer un tratamiento bajo unas condiciones en donde ya el tratamiento previo ha fracasado quiere decir que el tiempo que tendremos que invertir lo tendremos que invertir sin miramientos y que él tiene que apoyar la decisión si el paciente no está dispuesto a venir tres, cuatro o las veces que sea necesaria para poder limpiar entonces no merece la pena probablemente que nos embarquemos en la empresa de querer salvar el diente si se fijan en la secuencia de imágenes ya contamos con conductos bastante limpios los conductos principales pero si se fijan ese ismo que no logré negociar sigue estando lleno de cemento como nunca tuve la posibilidad sin agredir la raíz de llegar a tener permeabilidad en esa zona viendo que la anatomía era confluyente a nivel de test tropical decidimos no forzar más en la zona del ismo trabajar la raíz distal con dos conductos independientes la raíz mesial con tres conductos independientes ensanchados hasta un mínimo de una lima 35 en los mesiales y 40 en los distales y si se fijan aunque el resultado final en esta imagen no dista mucho del resultado que tuvo el primero odontólogo en la primera intervención desde el principio los síntomas nos acompañaron la desaparición de los síntomas fue el principal elemento que hizo que el paciente se sintiera lo suficientemente motivado como para seguir adelante y que al control de año y medio la condición periapical empezara a tener signos claros de regeneración sabiendo que es un trabajo en conjunto y que lamentablemente aunque hicimos un buen trabajo en la conductoterapia la persona encargada de hacer la restauración final no sé si se le olvidó o no vio claramente que había un espacio para poste que él había pedido pero no rellenó esta zona con lo cual sabemos que aunque el éxito inmediato hablando de un año y medio de control es apreciable el riesgo de que haya una recaída por percolación y por recontaminación sigue siendo una constante estas imágenes simplemente pretenden ejemplificar un poquito mejor la situación que les comentaba de los disolventes si puedo evitar utilizar disolventes lo voy a evitar porque no me interesa que la buta percha reblandecida y el cemento reblandecido me empiece a ocupar zonas del conducto radicular que yo no voy a poder abordar solamente decidimos utilizar disolventes en los casos en donde la integridad de la raíz está condicionando o está presentando un riesgo de perforación o un riesgo de fractura no solamente de los instrumentos que utilizamos sino también de debilitamiento extremo de la raíz y termino con un último caso en donde las condiciones radiográficas son muy parecidas a la del caso anterior la situación perirradicular también muy similar si se fijan son todos casos de primeros molares inferiores son todos casos en donde se ha encontrado probablemente la cantidad de conductos esperada pero que la complejidad del caso no ha venido por la cantidad de conductos ni por las curvaturas que tienen ha venido principalmente por anatomía que ha dejado de ser abordada y por un componente de contaminación que no solamente tiene que ver con el relleno del conducto radicular y del olvidado acá sino también con percolación a nivel coronal removimos la corona reconformamos la zona periférica restablecemos las cuatro paredes y si se fijan aunque tenemos dos conductos principales tratados la constante que sigue habiendo son zonas retentivas ismos no tratados y no abordados esa era la raíz mesial esta es la raíz distal luego de remover todo el material en los dos conductos tratados pudimos observar que en esta raíz distal tenemos tres conductos entonces solamente hacer un llamado a no conformarnos hacer un llamado a explotar las herramientas técnicas que tenemos para poder visualizar mejor lo que hacemos y a tener paciencia a no querer correr a tratar de por lo menos en los retratamientos no necesariamente olvidarnos de de hacer retratamientos en una sola visita pero si el caso no nos permite de principio a fin abordarlo en una sola visita hagamos lo que sea necesario en cuanto a cantidad de veces pero no abandonemos material que estemos viendo no abandonemos por querer ir deprisa a anatomía que probablemente va a repercutir en el resultado final entonces si vemos imágenes de la raíz que supuestamente todos sentimos que es la fácil de este de este de este caso en este caso un primer molar inferior con tres conductos aunque confluyentes en una raíz mesial con dos conductos principales tratados que aunque no pudimos conseguir negociar la anatomía en la zona del ismo cuando hicimos la obturación vimos como hubo flujo de cemento desde el conducto principal que emergía por la zona del ismo lo cual quiere decir que incluso aunque no fue posible negociar esa anatomía existe y la constante en todos los casos presentados ha sido el hecho de que ha habido anatomía abandonada que ha condicionado la presencia de lesiones periapicales persistentes y que eventualmente estos resultados han desembocado pues en en nada más que sintomatología bastante aguda de los pacientes es una invitación no solamente a reabordar los casos que presentan sintomatología dolorosa pero si si estamos nosotros teniendo la responsabilidad por ejemplo de realizar una corona en un órgano dentario pues que investiguemos un poquito no nos conformemos con la imagen radiográfica y que hagamos de la paciencia para la observación de la paciencia para la investigación del entorno interno del conducto radicular que hagamos de la disciplina no solamente a la hora de abordar al paciente sino también para entender un poquito mejor la anatomía y saber que cuando estoy en la clínica si puedo echar mano de un diente extraído y transparentarlo o cortarlo o simplemente observar las raíces esa disciplina la necesitamos cultivar para poder anticipar mejor tener un sentido alto de la autocrítica también nos va a ayudar tremendamente a saber como en el primer caso que les presenté entender que cuando no estamos haciendo las cosas correctamente o cuando estamos apelando a la suerte pues en muy poquitas ocasiones esa apuesta va a tener un resultado favorable y finalmente pues un respeto no solamente para el paciente sino también un respeto para la profesión al día de hoy una de las cosas que podríamos decir más lamentables en lo que es la gran mayoría de los tratamientos de conductos que se están realizando ya no quiero decir solo en España en el mundo están siendo llevados a cabo con unos niveles de de disciplina con unos niveles de higiene con unos niveles de conocimiento bastante limitados entonces agradecer la paciencia de que me extendí un poquito en el tiempo que tenía pero creo que creo que el día de hoy o mejor dicho espero que el día de hoy haya servido para simplemente a través de mi experiencia o a través de mis ojos ver de qué forma cada uno de los asistentes al seminario puede empezar a tomar alguna idea y que sirva para la retroalimentación así que sin más preámbulo me me pongo a su disposición para cualquier pregunta al respecto de la presentación y agradecer nuevamente la paciencia y el tiempo y el tiempo invertido en estar conmigo esta noche gracias conmigo Gracias por ver el video.